¡Quinteka busca! Se apagó mi vela ¿Por qué uso vela? Es que la vela me da paz bro La vela me da... me hace concentrarme Veo una vela a mi costado y digo quiero concentración Vamos a hacer el ritual En vivo Acá tengo las velas Acá tengo la guía mi mano Mi vela misionera, para hacer las misiones Acá tengo un vasito, contra Quinteka Me tocaba, uy, mira, cridota ¿Qué fue hermano? ¿Qué estás? Hablando de fuego Hay dos medios, pero no hay off En ese modo no juego tan bien ya, pero Es lo que es, es la guis Tengo que hacer una base de cera Para poder pegar mi vela Porque si no no puedo jugar ¿Para qué equipo jugaré? Para DogChamp, estas clases ¿Cualquier vela? Es cualquiera, porque yo prendo un montón de velas Antes usaba los aromatizantes, pero me la gastaba El toque, es como 50 soles al día Una click creo que eso La voy a enseñar a Quinteka lo que es el dolor El equipo cada uno es más fuerte, si es más fuerte Cada uno vino a Norteamérica a robar mi cupo Pero está bien, vamos a boxearnos Mano, estoy harto, este Andai es un hombre muy fuerte Qué aburrido estos tipos Ah, se me sacaron Bounty ¿Se le controlan las runas? ¿Quién Teca te controla? No te voy a controlar las runas porque me vas a fedear ¿Cómo es? Este Teca me ha sacado su Yairu, man Su Yairu LTI, pero no importa Esta línea tengo que jugarlo muy filo Si lo juego, cometo un error Fuentes Está haciendo Kung Andai en la línea Teca Que no ganes ya, no sé qué decirte Yo soy un Klix Una pequeña calavera Una inofensiva calavera, bro A ver las tradiciones de una calavera esta partida Mira, la calavera es 1 y 2 O fedas, terminas 0 y 10 O terminas 15 a 1 ¿Cuál será esta partida? No lo sé ¿Termino 0 y 30 o termino 10 a 0, gente? Todo depende de la línea Si me muero otra vez en línea es un 0 y 30 O no tiene 5 Ni cada uno está jugando 2 héroes, bebé Ni cada uno está jugando 2 héroes Está jugando 2 héroes, man ¿Qué lo caza? Oh, de verdad está jugando 2 héroes What the fuck ¿Cómo lo hace? Ahí sí me cago en este cerebro No, no tengo tiempo Pero mira, esto es lo que pasa en la primera wave Me acarrea completamente Porque normalmente al andai me revienta el culo de la primera wave Así que pinto un 10 a 0, creo, gente No, no tengo que ver ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 ¿Viva! Esa es TK te he equivocado si piensas que me voy a dejar tirar misil No saco Blaston, ya después te voy a responder por qué no saco Blaston Todo está previamente calculado aquí Saco un mal item y saco esta línea Si me gusta jugar con presión Un error y saco el dato Tengo que chilear, tengo que chilear, chilea, chilea, primo, chilea ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te cagué! ¡Uy! ¡Uy! ¡Asado en este momento! No se ha rendido, man Un Mepo aca salvo acá En este Mepo va a gankear acá un millón Así que voy a tener que estar con cuidado, man Voy a huar aca por si acaso ¡Uy! ¡Mbré! ¡Mbré! ¡Oh, ahora réo! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿ De verdad?! ¡Data que espere! ¡No! 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 ¡Ajú! ¡Estoy bien! ¡No puedo morir, este gordo! ¡¿Por qué? ¡Un golpe! ¡No, primo! ¡Fegaste todos tus poderes, weón! No importa, no importa. ¿Qué? ¿Dónde se entra y medio? ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Poique de camino! ¡Graciado! ¡No fue mala mía, me da, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ya, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 xD 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No sé, no sé, no sé. ¡Sí! ¿Qué es el poteo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Azalión de bones! ¡Swean it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenía la caja! ¡No! 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 ¡La cague! ¡Huevo! ¡No, otra vez! Creo que era Orkid, ¿por qué se me pudo...? O sea, cada vez que se acorde contra me pudo, siento que me vale, ¿ya? No sé, no sé esto seguro de cómo funciona, si se puede meter o no se puede meter cuando tiene Orkid, pero... Supongo que no, ¿no? ¡No! Porche, ¿puedes hablar después de eso? Después de Blasón, o sea, si ya no he sacado Orkid ahorita, ya no lo voy a sacar, pues... Porque podría ser igual... ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Au! ¡No! 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 ¡Daya's middle health, zombie attack! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!